... Señores, muy buenas noches Les quiero compartir aquí en el video otras frecuencias que encontré en internet ya después de una que otra lectura y discusión vi que varios compañeros se estaban poniendo de acuerdo sobre que frecuencias utilizar y se me hizo así como que medio extraño que anduvieran buscando ellos mismos en ponerse de acuerdo checando ahí una... se puede decir una organización la cual ya determinó las frecuencias que utilizan los sobrevivientes, preppers o como les vayan a decir y para llamadas de auxilio llamadas sobre un bote o sea que si ustedes están a nivel marino si están en una lancha son otras frecuencias porque la Capitanería de Puerto normalmente utiliza VHF V de vaca HF y los otros utilizan UHF pero si lo pueden checar en esta tabla pues ya les va a ir mejor y van a tener todas las frecuencias las frecuencias UHF que son la primera, segunda, tercera y cuarta son normales y las pueden determinar ustedes y las pueden poner en un radio como lo que ven aquí de los normalitos que pueden comprar Radio Shark, Sam's Club STEREN o cosas similares ya las demás van a ocupar otro tipo de radio que son muchísimo más caros y no están al alcance de todas las personas aparte que ocupan antenas más grandes, instalaciones, etc, etc hay otras frecuencias que dice aquí HAM UHF en la parte del centro que ya está en 446 MHz ahorita les voy a poner la tabla para que sepan ustedes la comparación la parte de abajo lo que les comentaba donde dice Marinos es VHF este tipo de radio de los cuales los Motorola no son VHF es puro UHF para tener VHF van a necesitar este tipo de radios que son multifrecuencia no es que lo está haciendo publicidad a Baufeng al contrario por desgracia no me pagan ni me dan regalías ni nada pero de todos modos son de los que he visto que tienen doble frecuencia en dado caso que ustedes estén en un lago en una marina o en océano o cosa similar con algún vehículo que no se aterrestre bueno aquí está la tablita ya ustedes pueden verla donde dice Frequency Mode Megahertz Mode y ya pueden estar checando sobre que frecuencias emitir en dado caso que se vaya a ocupar cualquier cosa duda comentario si ocupan ayuda para programar sus radios aquí estamos y así